¿Es usted estudiante universitario? ¿Está iniciando el segundo semestre y tiene problemas para regular sus pensamientos y llevar a cabo sus proyectos? La coordinadora del área de psicología de la Oficina de Bienestar y Salud nos comparte estos consejos. Un poco la propuesta siempre es tratar en alguna medida poder identificar cuál es el tipo de pensamiento o de preocupación que yo tengo. Una vez que yo identifico el estilo de pensamiento, trato de ver si esto responde a algo que tiene que ver con lo que yo he aprendido. Por ejemplo, una pregunta válida es, ¿esto lo aprendí de alguna forma? ¿Lo identifico en la historia de mi vida? La psicóloga recomienda apoyarse en estrategias como la meditación y planificar, no anticipar. ¿Cuál es la diferencia? Un tema es la planificación y otro tema es la anticipación. La planificación me habla como de pasos, de lo que a mí me gustaría hacer, de lo que me gustaría lograr, como bueno, yo quiero una beca para estudiar fuera del país. Ok, ¿qué necesito hacer? Bueno, necesito investigar qué beca puede ser, qué universidades puede ser, en qué especialidad puede ser. La anticipación es, yo no lo voy a lograr, porque es muy difícil, porque no tengo dinero, porque no tengo apoyo. Para acompañar a los estudiantes en este y otros temas, la OBS creó un taller llamado Mi Mente No Se Apaga, en el cual se pretende dotar a los estudiantes de herramientas para regular sus pensamientos. Sin embargo, este no será el único taller. La OBS tiene planificado de realizar otros, sobre la ansiedad, las emociones y los síntomas depresivos. Muchas veces nos ayuda el conversar con alguien, que evidentemente sea una persona de nuestra confianza, que a veces nos puede dar una perspectiva diferente o nos puede dar ideas de cómo consultar o con quién consultar. Y eso es muy importante, ¿verdad? El también podernos comunicar. Si usted desea obtener más información, puede seguir la página en Facebook de la Oficina de Bienestar y Salud o bien escribir al correo psicología.obs.ucr.ac.cr.